¡Muy buenas amigos! ¿Qué digo amigos hermanos? Bienvenidos a Fútbol con Carisma. Ayer, en el día de ayer, el Real Madrid empató a 4. En el campo el Villarreal, un partido que el Madrid tenía al descanso prácticamente ganado, 1-4 y que en unos 8 minutos fue empatado por el equipo amarillo con 3 goles más de Sorlos, que completó un póker de 4 goles. Yo no le di mucha importancia al partido porque ya la liga está ganada, estábamos jugando con los suplentes y me estaba tomando el partido como me he tomado todos los que son posteriores al título de liga, que es como un entrenamiento para estar lo mejor posible para esa final de la Champions, contra el Borussia Dortmund el día 1. Hemos estado utilizando muchos jugadores suplentes, dando minutillos a jugadores titulares, pero lo típico, 30 minutitos, 20 minutitos, algunos juegan un partido titular, en este caso ayer fue Valverde y Rüdiger, si mal no recuerdo, y algún otro seguramente, como Courtois en otras jornadas, etc. Y pues me lo tomé como eso, ¿vale? Sí, que te remonten 3 goles en 8 minutos pues molesta un poco, pero bueno, no pasa nada. Y estaba hablando con una amiga mía, madridista, y me llamó la atención que estuviera tan... Estaba como molesta, demasiado molesta creo yo, y sobre todo dando muchos palos a varios jugadores del Madrid, entre ellos a Ceballos, a Militao y a Rodrigo. De hecho, lo más que me llamó la atención fue que de Militao dijo que no estaba ni para jugar la temporada que viene en el Madrid, lo cual me chocó mucho, y eso me ha animado a hacer este vídeo, porque luego yo le dije que dudaba mucho que hubiese madridistas que pensaran eso realmente, porque Militao viene de una lesión muy grave, y es verdad que ayer estuvo fatal, prácticamente los 3 goles que encajamos en la segunda parte pudo hacer bastante más, y no... Tuvo un muy mal partido, pero como bueno, lo puede tener cualquier jugador en cualquier momento dado, y más un jugador que viene de estar todo el año en el dique seco por una lesión, ¿no? Que encima juega un partido, con los compañeros que prácticamente casi todos son suplentes, que no arriesgas demasiado, porque no te quieres lesionar para esa final de Champions del día 1, que todos son probaturas, tal... Entonces, entiendo que el jugador en cuestión no esté dando el 100% como seguramente darán en la final, o contra el Barça, o en una eliminatoria de Champions, o con el título de Liga en juego, ¿no? Yo le dije eso, ¿no? A mi amiga que creía que se estaba pasando un poco con Militao, que Militao cuando está al 100% es uno de los mejores centrales del mundo, y que dudaba yo que alguien realmente pensara eso. Entonces me mandó una captura de pantalla de Miguel Serrano, que es un youtuber muy importante, de los del Real Madrid, de aquí de YouTube, uno de mis youtubers favoritos del Madrid, por cierto, para que no piensen que voy a darle palos porque me caiga mal, o algo así, en absoluto. De hecho, en un vídeo que hice sobre mi top 5 de youtubers favoritos del Madrid, creo que le puse en el número 2, el 2 o el 3, pero por ahí, y hice captura de pantalla del tweet del amigo, ¿cómo se llama? Miguel Serrano, que dice lo siguiente, no es solo que Militao no esté para la final de la Champions, es que igual no está ni para el año que viene, Nacho, quédate. Me llamó mucho la atención este comentario por varios motivos, primero, como digo, Miguel Serrano es madridista, no dudo de su madridismo, pero me parece que esta mentalidad es un poco tóxica, es un poco tóxica, porque es como que el madridismo o algunos madridistas siempre necesitan, no me incluyo, aunque yo he sido muy crítico en muchas ocasiones con jugadores del Madrid, el entrenador, el presidente, pero parece que como que siempre que no se gana, hay que buscar a alguien al que ya le las culpas, siempre. Y oye, vale, en un partido importante, en un clásico, el pinchazo con el Atlético, en una eliminatoria de Champions, pues a todos, a los madridistas que somos tan exigentes, nos frustra, ¿no? perder un partido y siempre, es que cantó el portero, es que el planteamiento de Ancelotti, es que el presidente no fichó en verano un delantero, es que se equivocó Militao, se equivocó Carvajal, o falló Rodrigo cuatro goles, bueno, ahí lo puedo entender, pero en un partido en el que no te juegas nada, que están jugando los suplentes, que, sí, que te duermes un poco, bueno, vale, pero que simplemente estás tratando de probar cosas, de tener a los jugadores con ritmo competitivo para esa final del Champions, evitando lesiones, además, pues hombre, si no ganas, pues tampoco es cuestión de quemar a medio equipo, ¿no? Y más, en el caso de, de Militao, que como digo, viene de una lesión grave, y me, me pareció muy desacertado el comentario de, de, de Miguel Serrano, porque encima apostilla con un Nacho, quédate, Nacho lleva toda la temporada jugando a un nivel pésimo, o sea, pésimo es pésimo, hasta hace unos dos o tres meses, que gracias a Dios, estamos volviendo a ver la mejor versión de Nacho, pero hasta hace dos meses, lo que habíamos visto de Nacho era un montón de tarjetas rojas, no sé si como tres, montón de fallos, defensivos, bestiales, o sea, una temporada malísima de Nacho, la peor que yo le recuerdo, y a Nacho lo adoro, lo quiero mucho, es un capitán, de hecho, me encantaría que renovara y siguiera, por lo menos, una temporada más con nosotros, porque bueno, ya lo he visto con otros jugadores, yo me acuerdo la temporada 18-19, cuando se fue Cristiano Ronaldo, la temporada de Toni Kroos fue, mala no, lo siguiente, o sea, fue en plan de, quítenme a este tío de aquí que no lo puedo ni ver, la temporada de Asensio fue malísima, he visto temporadas malas, la primera de Courtois, el año pasado Rüdiger, que tampoco estuvo muy allá, he visto temporadas de grandes jugadores del Madrid, bueno, Benzema, ni te cuento, la de temporadas que vi, la 17-18 metió en Liga 5 goles, la última de Cristiano, Benzema metió en Liga 5 goles, y yo estaba en plan, este tío no pintará aquí, que se largue, no mete un gol ni al arco iris, y luego, se recuperan, y hacen temporadas brutales, mirad a Toni Kroos este año, Benzema, después de esos 5 goles, al año siguiente, fue el mejor jugador, y dos años después, hizo una temporada de, vamos, de nivel Maradona, entonces, Nacho puede tener una mala temporada, Carvajal, el año pasado, no podía ni verle, y esta temporada está al nivel del mejor lateral derecho del mundo, lo que quiero decir con esto, es que un jugador puede tener una mala temporada, pero bueno, se puede recuperar, lo que no me parece justo, es que para poner en valor, a un defensa, que ha hecho una temporada malísima, como Nacho, a excepción de los últimos dos meses, para poner en valor, señalas a un defensa, que ha tenido un mal día, cierto, pero que ha estado un año entero lesionado, ¿cómo vas a poner en valor, al que ha jugado mal todo el año, en contra del que ha jugado mal dos días, porque se ha pegado un año entero lesionado? Obviamente, en los comentarios que le ponían a Miguel Serrano, pues, le daban muchos palos, ¿a dónde va? ¿pero qué dice? tal, no sé qué, la mayoría de comentarios le daban palos, pero con respeto, o sea, no lo insultaban ni nada, pero un poco más en plan, se te está yendo la pinza, ¿no? Tienes a un defensa, que lo ha hecho fatal, casi todo el año, lo ensalzas, y al que viene de una lesión grave, que ha tenido dos mal días, o tres, lo inflas a palos, no tiene, no tiene sentido ninguno, y sí, sí, con el Villarreal Militao estuvo fatal, Ceballos en el primer gol, se pone ahí a regatear, el solo se autorregatea, pierde el balón, que dice, ¿pero qué hace? ¿no ves que estás dentro del área? Sí, sí, podemos señalar en plan, oye, mira, espabila, espabila, porque así no, porque claro, a Ceballos el año pasado, hizo un final de temporada fabuloso, dice, oye, pues deberíamos renovarle, tal, pero esta temporada ha jugado muy poco, y cuando ha jugado, no ha aportado casi nada, pues oye, se le vende, o lo que sea, pero siempre hay que tratar a los jugadores de nuestro equipo, con un mínimo de cariño, de respeto, puedes criticarle, oye, está siendo una temporada nefasta, no acierta una, tal, pero tampoco en plan, tratarle como si fuera una basura, ¿no? A menos que sea un jugador, que se está rascando eso a dos manos, ¿no? Tipo Gareth Bale los últimos años, o tipo Hazard, o tipo Isco las últimas temporadas, Mariano, tal, este tipo de jugadores que ves que no están comprometidos, que pasan de todo, pues oye, a eso sí les puedes dar palo como te dé la gana, pero hombre, un jugador que lo intenta, y que no le salen las cosas, porque viene de una lesión, o porque simplemente está teniendo un mal año, pues no sé, creo que hay que apoyarlo un poquito más, en fin, no sé qué opináis ustedes, como digo, me parece feo, estar buscando siempre culpables, que es un defecto que tenemos los madridistas, a mí me pasa también, yo cuando empecé la temporada, le di muchos palos al presidente, por la planificación deportiva, que me parecía deficiente, por la falta de un 9, y de un lateral derecho, y en las primeras, no sé si 10 jornadas, me harté a darle palos a Ancelotti, porque los partidos me morían del aburrimiento, o sea, pero me moría del aburrimiento, ganamos a trompicones, por un gol, en el descuento, luego el Madrid ha ido mejorando, hemos ganado la liga, hemos ganado la supercopa, estamos en la final de la Champions, pues mira, me callo la boca, reconozco que me equivoqué, reconozco que me equivoqué, digo, mira, José Lu, que lo traían, y yo pensaba que este, iba a ser otro Mariano, lleva 17 goles, y me alegro, no hay nada mejor, no hay nada mejor, lo he dicho muchas veces como madridista, criticar a un empleado del Madrid, sea un futbolista, un entrenador, un presidente, y equivocarte, es lo mejor que te puede pasar, porque eso significa que al club le va bien, lamentablemente la gente, tenemos mucho ego, y parece que queremos más, tener la razón, que equivocarnos, en este caso, yo quiero equivocarme siempre, porque si yo me equivoco, cuando critico a alguien del Madrid, significa que al Madrid le va bien, en cambio, si yo critico al entrenador, y tengo razón, a final de temporada, significa que, lo que yo vi negativo, fue demasiado, y eso no me gusta, no quiero decir, yo ya lo sabía, tenía razón, no, prefiero equivocarme, me equivoco con Ancelotti, aunque el juego del Madrid, a mí sigue sin gustarme demasiado, yo creo que el Madrid debería aspirar a algo más, pero los resultados son tan buenos, que me tengo que callar y aplaudir, porque el Madrid no va por tiki-tac, que hay estas cosas, el Madrid va a ganar, y estamos ganando casi todo, entonces, me tengo que callar, y contento además, no te creas que me callo en plan, joder, a ver si empezamos a perder, que quiero tener razón, no, 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 me callo, y encantado de la vida, como tiene que ser, y ahora si viene ya Mbappé, pues mira, ya ni te cuento, o Alfonso Davies, me vuelvo loco, en fin, creo que no se está haciendo justo con Militao, no está para jugar la Champions, en eso estoy de acuerdo con mi amiga, y con Miguel Serrano, pero que para poner, para darle palos, haya que poner en valor a Nacho, no hay que poner en valor ni a Nacho, ni a nadie, y menos a Nacho, si hubiese que poner en valor a alguien, pues pongo a Rudiger, que ha hecho un temporadón, pero no pongo en valor a un tío, que ha hecho una temporada muy mala, muy mala, tienes al tío sano, que hace una temporada horrible, y tienes al tío que se ha pegado un año lesionado, y que hace tres partidos horribles, o uno, dos, o lo que sean, y le doy palos al que viene lesionado, hombre, un poquito más de cariño, un poquito más de cariño, cuando se acaba la temporada, ahí sí, ya podemos hacer un poco balance, pero no cada vez que el Madrid pinche un partido, es que vamos a perder un partido amistoso en la pretemporada, y vamos a querer echar a todo el mundo, y ya te digo, yo soy el primero, por ejemplo, con Rodrigo, yo creo que Rodrigo deberíamos venderle, es algo que llevo diciendo, porque es un jugador muy regular, y que tiene un valor de mercado muy alto, y que su puesto, en el campo, está perfectamente cubierto por Brahim, y por Arda Guller, entonces, a mí Rodrigo me parece un jugador útil, que todavía puede aportar cosas, pero, que tiene un valor de 100 millones, y con esos 100 millones, lo vendo, su puesto está cubierto perfectamente, y te puedes traer, pues un Alfonso Davies, por 70 millones, y todavía te sobran 30 millones, yo que sé, pues para poner parte de la primera fichaje de Mbappé, o por si te quieres fichar otro jugador, lo que sea, eso es una cosa, y otra cosa es, dar palos, este tío no está para el Madrid, que se largue ya, es que no sirve para nada, hombre, no sé, un poquito de cariño, sobre todo para no, ¿cómo se dice? Para no crear tendencias tóxicas, de que siempre hay que darle palos a alguien, eso se hace en Barcelona, allá sí, allá sí, nosotros no, nosotros, si hay un jugador que no nos convence, como me pasa a mí con Rodrigo, o con Dani Ceballos, o a Miguel Serrano con Militao, o con el que te parezca, pues hacerlo con un poquito de cariño y de tacto, porque es uno de los nuestros, en plan, oye, pues yo no veo ya a Modric con el nivel, o yo creo que Rodrigo no, Militao aprovecharía y le vendería, que ya tenemos ahí a Rudiger, y es que claro, si quitas a Militao, como están diciendo, Nacho, ya no le queda mucho tampoco, ya hemos visto que este año, Rudiger a tope, genial, Alaba, a ver cómo vuelve de la lesión, porque ha tenido una lesión grave como Militao, vuelve, tiene dos partidos malos como Militao, y hay que echarlo también, y al final ya está sin centrales, ah, no pasa nada, metemos otra vez a Chua Mení un día, Carvajal el otro, hombre, en fin amigos, hay que ser un poquito menos tóxico, y tratar a nuestra gente, por lo menos con, con un poquito más de cariño, con un poquito más de cariño, en fin amigos, me voy, pero volveré a dejar en los comentarios lo que pensáis, y hasta el próximo vídeo.